Música Ok, desde 6 horas y 10 minutos acá en Brasil, esto es, en Rio de Janeiro, que tiene el horario oficial de Brasilia. Entonces vamos a empezar porque la presidenta Marcela está en este momento, yo creo que manejando su vehículo en una carretera por las tierras de Ecuador y pidió entonces que para Don Tom empezar la segunda y última clase de cohetes. En la primera clase, el doctor Don Tom mostró cómo se utiliza el software OpenHocket para un cohete relativamente simple, de una única etapa. Y hoy puede hablar un poco más de algunas otras características, puede hacer una revisión corta, si quieres, para que ustedes tienen más tiempo para preguntas, ¿cierto? Entonces, buenas tardes a todos y Don Tom, muchas gracias por más este taller, a los estudiantes seleccionados en sus países para participar de la Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica. ¿Con ustedes, doctor Don Tom? Buenas tardes a todos. Me gustaría que todos en el chat escrivessem si conseguiram instalar OpenHocket. Ok. Los que no conseguiram instalar OpenHocket. Ok. Los que no conseguiram podemos relembrar como instalar OpenHocket. Ok. Ok. Bueno. Entonces, van escribiendo. Yo voy a empezar entonces con OpenHocket. Sí, casi todos escribieron. Ok. Muy bien. Parabéns a todos ustedes. Ok. Los que necesitan de ayuda para instalar, si no lo instalaron, escriban también en chat. Después podemos instalar en conjunto, en final de taller. Ok. Entonces, esta es la pantalla de OpenHocket, ¿no? Y, lembrando, tenemos tres pestanas. La primera, el diseño del cohete. La segunda, las configuraciones. Y la tercera, las simulaciones de vuelo. En el diseño podemos, como se dice, diseño, podemos hacer el proyecto del cohete. Los componentes principales necesarios son la ojiva, ¿no? La ojiva es la punta del cohete. El cuerpo, este cilindro principal que va a recibir el motor. Tenemos que poner un retén de motor para que el motor no siga hasta delante en dirección a la ojiva. Y las aletas que van a dar estabilidad al cohete. En esta parte a derecha del diseño del cohete tenemos la información de estabilidad. En este caso tenemos 1.31 calibres de estabilidad. Calibre es el diámetro del cohete, el mayor diámetro del cohete. Y en este caso tenemos un poco más que un diámetro de estabilidad. Si este número queda negativo significa que el cohete no es estábil, significa que el centro de gravedad, que es este en azul, está más cerca de la parte trasera del cohete en relación al centro de presión, que es este rojo. Entonces, es importante que tenemos al menos un diámetro de estabilidad, no más que dos diámetros. Un y medio es muy bueno, no más que dos calibres. Dos calibres significa que el cohete es muy estable y esto también no es bueno. Porque un cohete que es muy estable tiene esta distancia muy grande y en el caso del viento va a salir de la trayectoria prevista. Bueno, ¿cómo podemos entonces hacer? Después de diseñar el cohete, en esta lista pueden ver que no hay motor, hay solo el retén de motor. Y en las configuraciones tenemos el motor instalado en el cohete, en este caso un motor A8. ¿Ok? Este motor A8 es un motor de fabricante Estes, fabricante de Estados Unidos de América. Y en este caso tenemos aquí los dados de impulsión. A8 es un cohete de clase A, que tiene un impulso total equivalente a clase A. Y 8 significa la cantidad de impulso que este cohete tiene. Impulso significa el empuje multiplicado por el tiempo de operación, el tiempo que el cohete va a actuar. Y que podemos ver en este gráfico la curva de empuje. El empuje de los motores de cohete normalmente tiene una parte más grande en el comienzo del funcionamiento y después se estabiliza y hay una queda en el final. Este cohete en particular funciona poco menos de un segundo, 0.7 segundos aproximadamente, y tiene un empuje máximo de cerca de 10 N, 9.73 N. Y tiene un empuje medio de 3.48 N. ¿Ok? Y ahora, teniendo ya una configuración, un motor instalado en el cohete, podemos hacer la simulación. La simulación podemos editarla, hacer, y aquí en este caso vamos a utilizar 0 velocidad del viento. Y vamos a utilizar también, no vamos a utilizar esta opción de usar los patrones atmosféricos internacionales. Vamos a utilizar 25 grados y una presión, no sé por qué está, 3 de mil milibar. Que da aproximadamente un bar, que es aproximadamente una atmosfera. Y ahora podemos, entonces, definir la longitud de la varrilla que se utiliza para lanzar el cohete. Es una haste que va a direccionar el cohete hasta que tenga velocidad para volar suficiente. Y un ángulo de inclinación, este ángulo que es el cohete. Nunca vamos a utilizar un cohete que parte a la vertical. Siempre los cohetes que no tienen control, control activo, los cohetes suborbitales normalmente, tenemos una pequeña inclinación de 5 grados. Y entonces va a describir una trayectoria parabólica, aproximadamente parabólica. Entonces, en este caso, 5 grados. Y vamos, entonces, a hacer la simulación. La simulación es el cálculo que el Open Rocket va a hacer. Va a resolver las ecuaciones de la física, hacer el balanço de fuerzas que actúan en el cohete. Y nos va a dar los resultados aquí, haciendo un gráfico que tenga el eje X. Será el tiempo. Y tenemos tres grandezas en el eje Y. Altitud y velocidad vertical y aceleración vertical. Y ahora podemos, entonces, ver el gráfico que vemos la altitud en rojo en función del tiempo de operación de vuelo. Hasta que el cohete caiga nuevamente sobre la superficie del planeta. Y tenemos aquí en azul la velocidad vertical y en verde la aceleración vertical. Podemos cambiar este gráfico. Entonces, tirar la aceleración y la velocidad y poner en el eje horizontal la distancia lateral. Y ahora, entonces, tenemos algo un poco extraño que parece ser un bug del software. Porque en esta situación está probablemente esta influencia. Vamos a ver si es esto. Simulación nuevamente. Y el gráfico. Y el gráfico. Entonces, el programa es muy sensible a los parámetros atmosféricos. ¿Ok? Entonces, tiene que tener cuidado. En la competición, nosotros vamos a fornecer estos datos, las condiciones atmosféricas, el viento. Será sin viento. Entonces, todos utilizarán lo mismo para evitar estas cosas un poco extrañas. No perder tiempo intentando resolver estos problemas. ¿Ok? Entonces, con esta presión, simulamos nuevamente. Y hacemos el gráfico y en este gráfico podemos ver, entonces, como si hubiese hecho una fotografía lateral del vuelo. Entonces, lo apoyeó un poco más que cerca de 180 metros y el alcance que un poco más de 63 metros aproximadamente. ¿Ok? Podemos, si queremos exportar los datos, seleccionamos, por ejemplo, tiempo, altitud. Y vamos a seleccionar esta distancia. ¿Dónde es la distancia? Distancia horizontal, orientación. Bueno, está aquí, distancia horizontal, pasó. Distancia lateral. Y ahí seleccionamos, el programa solicita un nombre, taller2.csv. Y ahora podemos abrir este archivo y tenemos aquí todos los datos que son necesarios. Podemos hacer gráficos y todo más. O simplemente utilizamos el gráfico que el propio OpenRocket nos fornece. Es suficiente para tener los datos que vamos a precisar en la competición. Bueno, si queremos hacer un foguete un poco más, con más posibilidad, podemos colocar transiciones. Podemos aumentar el diámetro. Podemos poner una transición. Después vamos a modificar el motor, colocar el motor en otra posición. O vamos a poner una transición en el medio del cohete. Entonces, la longitud de la transición, una transición de 3 centímetros, el diámetro delantero de 1.5. Y la posición, déjame ver, diámetro trasero de 2. Canale, ¿dónde tengo que modificar para poner la transición adelante? ¿Dónde está la longitud de la transición? ¿Dónde está la transición de 3 centímetros? Ah, creo que... ¿Dónde está el acoplamiento delantero? Si se va al menú donde están todos los materiales, lo puede mover. No comprendí. Cierre la ventana esa. Sí. Ajá. Entonces, ahí donde está subrayado la transición, lo subo hasta donde está la ojiva, arrastrando con el mouse. ¿Aquí? No, donde están los nombres de los materiales. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ok. Perfecho. Y ahora podemos colocar la ojiva con un diámetro de 1.5. Y podemos colocar otro cuerpo. Un cuerpo con un diámetro de 1.5. Está 21. Opa. Se equivocó. 1.5. Y... 2. 1.5. Cerrar. Y ahora... Ok. Y ahora hacíamos un cohete que tiene una transición en el medio. Y este cohete podemos simular entonces. Y ahora tenemos un poco más de alcance. De apoyar. Y prácticamente la misma distancia. Mantemos una estabilidad adecuada. Ok. Entonces, si tenemos ya la idea de cómo va a ser el cohete, hacemos en la secuencia. Primero, la ojiva, después el cuerpo cilíndrico, la transición, el otro cuerpo cilíndrico. No de la forma que hice aquí, que es un poco más complicado. Tiene que reposicionar y colocar en la posición correcta. ¿Ok? ¿O qué podemos hacer en la simulación? Yo creo que ustedes terán más tiempo en la competición haciendo simulaciones. Van a hacer el cohete, definir... Nosotros vamos a definir cuál motor va a ser usado. Ustedes van a proyectar el cohete, las aletas, y entonces van a hacer las simulaciones. ¿Ok? ¿O qué tenemos aquí en simulaciones? En esta pantalla podemos variar, modificar el ángulo de lanzamiento. Es un dado que tiene una gran influencia en el lanzamiento, en el vuelo. Y ahora podemos ver que tenemos con una pequeña modificación de 5 para 10 grados. Prácticamente no tenemos gran diferencia en el impact, en el apoge, pero tenemos una gran diferencia en la distancia lateral. ¿Ok? Entonces, lembran de esta posibilidad de modificar esta posibilidad. Si tenemos un foguete con un poco más de masa, con más espessura, por ejemplo, vamos a hacer aquí una espessura no más de 0.8, más de 2 milímetros. Es un foguete que tiene una masa un poco mayor. Déjame ver si está correcto. 0.8 Tiene una masa de cuerpo de 6.56 gramas. Y aquí con 0.2 centímetros, 2 milímetros, tenemos una masa de 15. Y ahora podemos repetir la simulación. Nuevo. Y tenemos una influencia grande en el desempeño. Tenemos ahora un poco más que 115 metros de apoge y 82 de distancia lateral. Entonces, estos cohetes tienen una, como los cohetes grandes, reales, tienen una gran influencia de la masa en el desempeño. Es el parámetro que, teniendo lo mismo motor, la masa es un parámetro muy importante. En la competición, ustedes terán diversos requisitos que terán que ser cumplidos. Puede ser que tenemos una masa mínima de cohetes. que, cuando recibieran las reglas, van a saber todos los detalles. ¿Ok? Canales, ¿tiene alguna observación para complementar? No, creo que no. Bueno, los estudiantes pueden, ¿qué podemos decir? Que durante las Olimpiadas presenciales, hasta el año pasado, los estudiantes necesitaban construir un cohete y lanzarlo de forma inclinada para obtener el mayor valor de alcance, ¿cierto? Ahora tenemos más libertad porque podemos hacer un proyecto y podemos utilizar como parámetro de suceso de proyecto alcance horizontal y alcance vertical, ¿cierto? Como usted habló, que durante la prueba vamos a fornecer las condiciones del proyecto, ¿sí? Algunos parámetros serán prefixados, pero todos los demás pueden ser cambiados por los estudiantes. ¿Tienes preguntas hasta ahora? Una persona preguntó sobre tobeiras. Tobeiras no puede cambiar nada en el software OpenHocket porque la tobeira es intrínseca del motor, ¿cierto? ¿Correcto, doctor? Las tobeiras están intrínsecas del motor. Ya están instaladas. Sí, no se puede cambiar, tobeiras. El OpenHocket considera el motor por sus características. Este... Doctor, Adriana, gustaría saber cuál es la finalidad de la transición y de aumentar la longitud del cohete. Es... Déjame... Adriana, Penar, anda... En este caso, él tiene una función aerodinámica, más aerodinámica porque, en lugar de hacer una coifa un poco más elaborada, puedo hacer de esta forma, ¿OK? En esta situación, en relación a la configuración anterior, el cohete quedó más grande, modificó un poco más de masa, pero en esta situación, un cohete con un solo estágio o etapa tiene una función más aerodinámica. No tiene una función de acomodar dos motores con dos diámetros. Si tenemos un cohete que tiene un motor más grande en la primera etapa y un motor más pequeño en la segunda etapa, con dos etapas, tenemos que usar una transición. El Open Rocket utiliza la transición para estas situaciones. En nuestro caso, como no tenemos dos etapas, es solo aerodinámico. Solo para saber que es posible de hacer, si quieren hacer un cohete un poco más bonito, se puede utilizar esta capacidad del Open Rocket. ¿Tiene más preguntas? Aquí en el chat no hay preguntas, pero podemos abrir el tiempo para preguntas. Me gustaría saber quién consiguió hacer todas las posibilidades de diseñar el cohete, hacer la configuración y hacer pelo menos una simulación de vuelo. Escriban las etapas que consiguió hacer, diseño, configuraciones y simulaciones. Las tres palabras. Si consiguió solo hacer el diseño, escriban en el chat diseño. Mario Betancourt ya escribió, tengo configuraciones y simulaciones. Muy bien. Los otros también, por favor, respondan a la pregunta del doctor Cantón. ¿Quién no consiguió hacer solo instaló el software, escriban instalación de Open Rocket solo? No ha hecho más nada, ¿cierto? Bueno, los estudiantes son muy inteligentes, muy dedicados de todo. Los otros conseguiron instalar, hicieron diseño, configuraciones, simulaciones, muy bien. ¿Tuvieron alguna dificultad, alguna duda? ¿Los resultados de simulaciones o que encontraron números adecuados? ¿Se puede pedir, si quieres, que alguno de ellos apresente su proyecto, por ejemplo? Muy bien, muy bien. ¿Quién quiere presentar puede compartir la pantalla? Sí, estudiantes, nos gustaría de mirar su proyecto. ¿Quién quiere presentar? No, no tenga un seseo de... Sí, necesita clicar en share screen. Ok, si no hay voluntario, nos podemos indicar un voluntario, ¿no es, Dantón? Sí, 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 muy bien. Ok, ok. Bueno, bueno, bueno. Un voluntario, por favor. Si caso contrario, nosotros vamos a indicar un voluntario. Entonces, ¿pueden abrir su Open Rocket, por favor? Abra su Open Rocket, porque vamos a pedir que uno de ustedes compartiera la pantalla con nosotros. Abra su Open Rocket, por favor. Estoy cierto que salvaron sus proyectos, ¿cierto? Entonces, se preparen, se preparen. Estos estudiantes son muy tímidos. El voluntario, el voluntario, el voluntario es Mario Betancourt. Mario, ¿puede compartir su pantalla con su proyecto? Ana Sofía tiene una pregunta, tengo una duda. Con este motor a 8, ¿cuál es aproximadamente el máximo apoyo que se puede conseguir? Sí, creo que por volta de 200 metros con un cohete que se puede construir físicamente, como este que tengo aquí, que tiene la espessura de cuerpo adecuada, ¿no? Si ponemos massas muy pequeñas, podemos hacer hasta un poco más que esto. Pero creo que hasta 200 metros de apogeo es adecuado para este motor. Ok, Mario Betancourt está compartiendo con los otros su proyecto. Es un cohete con motor, ¿qué motor? Un motor muy poderoso, porque el cohete está indo a 14.982 metros. Es un motor muy poderoso, es un motor de la NASA. Oteradio, oteradio, oteradio. Y con la masa de casi un kilogramo. Sí, 77,8 centímetros de largo. Es un cohete. Muy bien. Pero la estabilidad no está buena, ¿no? Danton, mira, mira la estabilidad. La estabilidad no está negativa. El centro de gravedad está atrás del centro de presión. Entonces, tiene que modificar las aletas un poco más grandes para que sea pelo menos un cálibre. Y el centro de gravedad queda adelante del centro de presión. Esto es muy importante. En Open Rocket no considera mucho esta instabilidad en el cálculo de trayectoria, pero en el cohete real esto es fundamental. No hacemos lanzamiento de cohetes que tienen menos de un y medio cálibre de estabilidad. ¿Ok? En la competición vamos también verificar esta estabilidad. Es importante que cada uno de ustedes verifiquen esto porque es un criterio que puede desclasificar el competidor, el estudiante. Ok. Mario Betancourt está diciendo que esto lo hice hace unos días. Un motor tipo I. Es muy poderoso. Es un motor. Es un motor. Es cierto, pero la estabilidad está negativa. Si quieres, puedes intentar. Vamos a hacer con este ejemplo, hacer una modificación. Aumente un poco el tamaño de las aletas. Entonces, Mario, las aletas son más anchas. ¿Puedes colocar la línea de base un poco con 12 centímetros? 12. ¿Está bien? Está bien. Y ahora la altura con 5 centímetros. 5 centímetros. No fue suficiente. Vamos a aumentar. Vamos a colocar 4 aletas. Más aletas. Más aletas. Ya está positiva. Y vamos a aumentar un poco más. Ya está positiva. 0,6. Altura para 7. ¿Está bien ahora? Mira que la espesor, la grosor de las aletas está con 3 milímetros. ¿Puedes cambiar para 12? 12 milímetros. 0,12. Ok. Cierto. Mira, 1,46. Está perfecto. Ahora está muy bien. Tiene un vuelo estable. Sí. Muy bien, Mario Betancourt. Ahora, Enzo, coronel, puedo mostrar uno que hice muy bien. Enzo, gracias. Puede compartir la pantalla con nosotros. Enzo, coronel, Paraguay. Gracias, Enzo. Gracias. Y un motor a 8. Cierto. Y vamos a ver la simulación. ¿Cómo quedó la simulación? Nueva simulación. Dos. Ah, sí, sí. Muy bien. Ok. No. Clique en nueva simulación. Ya. Correcto. ¿Qué quieres cambiar, Danton? Tenemos que colocar velocidad del viento 0, editar, en editar. Ahora. Velocidad del viento 0. Desvío estándar 0 también. Turbulencia también 0. Y dirección del viento puede quedar. Y no usar patrones atmosféricos. Aquí. Condiciones no usar. Está bien. Así está bien. Ok. Ok. Tenemos que mudar más una cosa. Ineditar nuevamente. Tenemos que hacer el lugar de lanzamiento en la latitud 0, 0, 0. Puede por 0. Que es la ciudad de Quito, aproximadamente. De menos, menos 74. No, no, tengo que ver, no me lembro si es 78, creo que es 78.5. Déjame ver. 78.5, negativo. ¿Es esto? Sí. Ok, 78.5. 2.700 metros de altitud. Eso, perfecto. ¿Qué ángulo? Y ahora simulación. No, ángulo. Ángulo también 5 grados. Ok. Y ahora el gráfico. ¿Puedo explicar? No. Cerre nuevamente. Ok. Un poco más que 80 metros de apogeo. Ok. Ok, está bueno. Sí, muy bueno. Está trabajo completo. Muy bien. Perfecto. Ya puede trabajar en la NASA. Solo más una cosa. El soporte de guía en el diseño del cohete. Está exagerado. Está muy grande. El soporte para guía. Sí. Ok. Puede colocar el diámetro exterior de 0.3. Tiene que poner una vírgula, no punto. Puedo colocar en milímetros también. El diámetro interior también, 0.1. Ok. Perfecto. Perfecto. Ok. Está más, 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 más adecuado. Ok. Está perfecto. Muy, muy bien. Juan Sebastián está preguntando para qué sirve el soporte para guía. El soporte para guía es este, esto que estamos viendo aquí. En el lanzamiento va a haber una haste que va a dirigir el cohete en los primeros momentos. Si no tenemos esto, cuando el motor empieza a funcionar, el cohete cae y va en dirección que no queremos. Entonces, hasta que el cohete tenga velocidad suficiente, tenemos una guía que va a direccionar el cohete en los primeros momentos. Ok. Ok, otro estudiante es para compartir con nosotros su proyecto, por inquietud. Sí, Romel Isaac. Hola. Panamá. ¿Puede? Sí, por favor. Gracias. Y después Ana Sofía. Ahora es Romel. Motor a 8, cierto. Estabilidad de 1,97. ¿Tiene un paracaídas? Sí. Muy bien. Lo que no he hecho todavía es la simulación de vuelo. No lo he hecho. Entonces, dos cliques en la simulación. Ok. Hay que poner 0 en el viento. Y turbulencia también. No usar patrones atmosféricos. Condiciones atmosféricas. No usar. Ok. Y ahora la latitud del lanzamiento, 0,0, menos 78,5. No, 74,5. Ah, 74,5. Sí. Y la altitud de 2,700. 78,5. El teatro. Y 2,700. 2,700. Y ángulo, no se olvide. 5. 5 grados. Y ahora simula. Ok. Y el gráfico. Ok. 300 metros. Muy bien. Sí. Está bien. Está bien. Está bien. Muy bien. Gracias. Gracias. Y ahora, Ana Sofía Castellana de Colombia, por favor, puede compartir con nosotros su trabajo. Trabajo. Está bien. Está bien. Estabilidad correcta. ¿Cuánto tiene de masa de... La masa... La masa... La masa... 52,2. No, tiene una masa de carga útil. Logo abajo de la... La masa pequeña. La masa pequeña. Ok. 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 Perfecto. Y vamos a ver a la simulación. Ok. Ah, con velocidad cero de viento. Sí, sí, sí. Ok. No olvide en la simulación. No olvide el lugar de lanzamiento. Que tiene que ser la ciudad de mitad del mundo. ¿Puede cerrar la simulación 2? ¿Se puede cambiar un poquito las condiciones del lugar de lanzamiento? ¿Puede cerrar el gráfico? Sí. No necesita hacer una nueva simulación. Cerre esta pantalla. Y dos cliques en la número 2. Ok. Y ahora editar. Abajo a la izquierda. Aquí puede modificar. La actitud de cero. Longitud de 7,8,5. Negativo. Que es la ciudad de mitad del mundo. Y la actitud de 2.700. Sí. Y no usar los patrones atmosféricos en condiciones. Ok. Perfecto. Y el ángulo de 5 grados. Y ahora la simulación. A 50 metros. No. 90 metros. De apogeo. Exacto. Ok. Vamos a hacer una modificación para ver cómo se comporta. Cerre la simulación. Ahora. Ahora. Puede cerrar. Ahora. Ahora el diseño del cohete. Vamos a modificar el tubo del cuerpo. Dos cliques en el cuerpo. La espesor de paredes. 0.1. Ok. Cerrar. Y ahora la orriva. Vamos a modificar la orriva ahora. La espesor de paredes. 0.1 también. Ok. Cerrar. Y ahora hacemos la simulación. De nuevo la simulación. La número 2 mismo. Y ahora simulación y gráfico. Ahora con la modificación de espesor más pequeña. Conseguimos ahora 190 metros. Porque quedó bastante la masa del cohete. Ok. Entonces el diseño del cohete nos va a dar la masa del cohete. Entonces tiene que hacer una espesor que no sea muy grande. Y también no muy pequeña. Ok. Está bien. Muy bien, Ana Sofía. Muchas gracias. Más o menos lo que la pregunta que... ¿Cuál es la altitud máxima que queríamos conseguir? ¿Quién ha hecho la pregunta? Déjame ver. La Ana Sofía. ¿Cuál es el máximo apogeo? Este ejemplo que presento ahora es más o menos lo máximo que un cohete educativo con motor a ocho, con una espesor de un milímetro, que es más o menos lo que tengo en este cohete, más o menos un milímetro de espesor del cuerpo. Y en la oriva también, no sé si se consigue ver, una espesor también de un milímetro. Más o menos lo que vamos a conseguir con este cohete si ponemos un motor a ocho en él. Ok. Muy bien. Otro voluntario, por favor, para mostrar su proyecto. Edwin, Edwin, Edwin Hu, de Panamá. ¿Puede? ¿Cómo no? Adelante, Edwin Hu. Entonces, vamos a ver la simulación. ¿Puede editar? ¿Está perfecto? Muy bien. Y ahora... O... 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 está un poco estranho esta parte de calida no tiene paraquedas para caídas no vamos a editar la simulación vamos a colocar la presión de 3 milibar para ver si se modifica algo ahora está un poco más más comportado ok ahora creo que está está bien conseguiu más de 300 metros está bien muy bien mira que es curioso que la velocidad de caída es casi constante es linear porque creo que la masa es muy pequeña y el peso y la resistencia del aire durante el movimiento de caída son iguales se cancela y el resultado es cero entonces la velocidad es constante muy bien están de parabéns hasta ahora llamamos llamamos esta velocidad de caída velocidad terminal y los cohetes reales cuando vuelven sin paracaídas quedan a más o menos 150 metros por segundo normalmente equilibra el peso con la resistencia del aire un voluntario más por favor Mario Bettencourt está haciendo qué tipo de motores usaremos durante el examen sorpresa sorpresa pero uno que está en la lista la lista no es un personalizado y que no es el A8 puede ser todos los otros menos el A8 cierto sí recibió una lista de parámetros porque tienen que hacer una misión cierto es un proyecto de exploración espacial entonces tiene una misión tiene un objetivo para eso tiene el motor la masa los objetivos de la misión se han dado de esto en la prueba clara ustedes están trabajando en equipo de tres ingenieros cierto para construir su proyecto ok quiero compartir el mío Juan Sebastián Castillo Marín por favor Juan Sebastián Castillo Marín Angelo Romero no será exactamente la prueba como sería en la presencial vamos cambiar algunas cosas wow es muy distinto muy diferente de los anteriores acho que ustedes tienen un trabajo para hacer aquí tanto en este cohete aquí tenemos un problema que es el motor no es el último componente del cohete entonces si tenemos un cohete de esta forma hay un problema que los gases del motor van a queimar la parte trasera del cohete entonces tenemos que modificar esto colocar la transición adelante o modificar la posición del motor para un poco más atrás está utilizando una transición tanto está utilizando la transición como si fuese una tobeira tobeira es no esta es la finalidad de la transición tiene que poner más atrás en el final un poco más ahora está bien así bueno un poquito más ok 28 ok está bueno está bueno así y ahora vamos tiene un componente un poco extraño en la punta qué es este sí buenas tardes buenas tardes le he puesto ese componente para que el centro de gravedad esté mejor ubicado así a una masa pero tiene que por una masa dentro del cohete como tiene que deslocar la masa para dentro de la oriva la posición por ejemplo la posición no 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 general general esta posición localización tiene que modificar un poco perfecto ahí está bueno pero ahora tiene que está con poca estabilidad tiene que aumentar yo creo que lo más fácil para aumentar la estabilidad es las aletas entonces vamos diseñar la forma libre la forma la segunda pestaña no aquí hay que modificar un poco sí o este es lo es un poco los puntos los puntos más extremos más arriba y sí este este los otros hacer más para para cima para arriba para arriba ya bueno no es extremo puse muchos sí muchos puntos más o menos es creo no es como extremo no puede más puede hacer más porque está ainda con 0.3 este puede puede más más poco más un tanto raro uy pues otro punto yo como para borrar puntos ¿sabes? no no lo sé cómo hacer pero ahora yo creo que se pone cuatro tiene tres tres aletas se pone cuatro aletas creo que para general general o sea en la prueba vamos a tener máximo cuatro posibles puntos no 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 cuatro puntos cuatro aletas en general ah comprendo perfecto ya ya si no 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 quedó grande grande cosa no gran diferencia porque no he podido superar el uno tiene que aumentar mucho lo que puede hacer también es aumentar el comprimiento del cuerpo un poco comprimiento es que es no es la 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 el cuerpo principal el principal ese si ya el cuerpo es la longitud del cuerpo ah bueno el comprimento ok listo para 80 80 noto un problema y es que 80 80 muy largo no 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 diámetro ah arriba si ahí es 19 yo quedo ya pues aquí 19 no diámetro ah bueno espera un momento ah bueno ya no cambié nada ah bueno si era 10 la longitud del tubo 80 ok yo creo que está bueno porque vamos a analizar este cohete este cohete tiene la transición trasera que tiene un diámetro más grande de que el cuerpo esta estabilidad 0.915 cálibres está en relación a la base del cohete como en relación al cuerpo está más o menos lo mismo yo creo que está bueno así otra cosa puedo hacer otra pregunta si si claro ah listo resulta que el retén del motor está acá el cohete está aquí entonces hay que posicionar vamos a hacer la localización lo mismo ahí va un poco más vamos vamos a hacer la simulación para ver el vuelo entonces aquí viento zero desvío estándar zero intensidad turbulencia también zero no no es zero porque le doy enter y no sé qué y ahora menos 78.5 78 78 menos 78 o 78 78.5 negativo menos 78 0.5 perfecto aunque la longitud tiene que ver con la simulación y ahora en el ángulo ah verdad always launch no 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 y ahí ángulo cinco grados perfecto sí entonces la turbulencia zero también ¿dónde está? perfecto y ahora puedes simular todo bien coloco alguna más ah bueno uy qué está muy bien está bueno qué motor ¿qué motor es este? me visita la ISS oh muy bien un motor muy especial 08 0 0 alguna cosa así porque porque aquí me aparece ah bueno porque no lo no lo había simulado entonces no me apreciaba de esta manera ah bueno genial muchas muchas gracias algo más o o así ya te voy a compartir está bien perfecto ah bueno muchísimas gracias por corregirme que tanto tenemos preguntas por ejemplo de ángelo romero la finalidad de la prueba será como era en presencial es decir medir la máxima distancia lateral no exactamente saberá el día de la prueba pero no será solamente la distancia lateral pero esto puede ser elevado en consideración también álvaro un viernes yo tengo una pregunta cuál es la función del retén del motor como mario ya ya respondió evitar que el motor se mueva hasta la arriba si no tiene retén el motor va caminar dentro del cuerpo y va hasta la arriba cierto cierto ok qué tipo de motores usaremos durante el examen sorpresa sí sí sorpresa ok más preguntas más preguntas hay diez minutos más de clase algún voluntario más y gustaría de compartir su trabajo su trabajo su proyecto Andrea Astorga tiene un proyecto para mostrar para nosotros si tienes ok gracias vamos a mirar el proyecto de Andrea Astorga por favor ¿sólo se presentará un modelo por equipo si el equipo tiene que producir un proyecto wow aquí está el trabajo de Andrea puede colocar en la visión tridimensional para nosotros por favor sí bueno ¿es la otra? ¿tiene otra más? sí ok la última gracias y entonces doctor ¿qué piensan ustedes sobre este tipo de empenas? esta empena como empena no tiene mucha función la 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 pero tenemos un cohete brasileño que es muy parecido con este que él tenía en la la el borde lateral de la de las aletas él tenía unos pequeños motores entonces queda así lateralmente muy parecido con este cohete lo lo vi sería más sonda cuatro después pueden procurar en la internet fotografías es muy parecido con este cohete de Andrea y ahora podemos hacer la simulación y claro o tiene cuatro simulaciones latitud cero verdad y cero 78 punto cinco 2700 ok está bien está bien perfecto ok 175 metros de apogeo perfecto esto muy bien si don tonto tiene dos preguntas de Adriana y Juan déjame ¿verdad? la pregunta la parte inferior que la parte inferior de las empenas tenga una inclinación la inclinación la parte detrás se quieren pueden hacer si tenemos una empena que tiene una forma que la parte trasera de la empena queda después del cuerpo tiene la función de de llevar el centro de presión más para atrás esta inclinación puede ser interesante así una empena un poco más pequeña puede hacer la función de una empena un poco más grande cuanto más mayor distancia de la superficie de la empena de la aleta en relación a parte delantera del cohete más para atrás queda el centro de presión Juan pregunta la función del tubo interior acoplador anillo descentrado y disco de engate déjame ver no déjame ver no no open rocket andrea cierre la simulación por favor andrea ok gracias no no pero vamos mirar el 3d incompleto la simulación no simulación la exhibición la visión de sin acabar sin acabado no el otro este es acabado sin acabado sí tiene el retín tiene cierto tiene el retín y motor ok este es muy importante porque no tiene el motor va a volar adentro del cohete sí ok perfecto ok gracias andrea parabéns a ustedes muchas gracias a ustedes muchas parabéns eh o juan pregunta la la función de los componentes internos eh los componentes internos son el tubo interior acoplador anillo descentrado y disco de engate estos componentes son para unir eh dos tubos si tengo por ejemplo un cohete que tiene dos partes como este y quiero hacer un engate voy a utilizar el anillo de engate para unir dos dos tubos eh el acoplador también para hacer esta unión eh anillo descentrado si tengo un motor que tiene un diámetro más pequeño que el diámetro del tubo del cuerpo tengo que usar estos componentes ok todos estos componentes eh internos son para cohetes reales de este tipo de papel de cartón y que tenemos que poner partes para construir el cohete en la competición no no necesita utilizar estos componentes este este open rocket fue creado para simular cohetes reales entonces tiene unos componentes que los modelistas de cohetes utilizan algunos componentes se utilizan porque tiene en general los paracaídas entonces necesita lo acoplador para que los cuerpos se separen para paracaídas y afuera no es el caso presente hay una pregunta es que gustaría compartir el de exacto puede que es aquí el último puede compartir exacto muchas gracias oh es diferente distinto tiene estabilidad correcta y 1,19 y vamos a hacer la simulación para ver de modificar algunos de estos factores la longitud tiene que corrigir 78.5 que motor utilizó motor déjame y mira de configuración motor e9 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 más grande e mucho más energético Sí. Quiero que, una cosa que me olvidé para hablar para ustedes, yo voy a compartir mi pantalla después de una cosa importante. Que es cuando ustedes fueran a grabar el archivo, grabar como, por ejemplo, tienen una posibilidad aquí de guardar opciones. Entonces, es necesario que graben todos los dados simulados, porque ahí todos los resultados que obtuvieron van a ser grabados. ¿Ok? Entonces, yo voy a grabar este detalle 2, que fue la modificación, entonces, con todos los dados simulados. Lo que quiere decir que todas las simulaciones serán grabadas. ¿Ok? Entonces, para submeter el archivo con sus simulaciones en la competición, es necesario que tengamos las simulaciones grabadas. ¿Ok? Entonces, no se olviden. Y las instrucciones, nosotros vamos a detallar todos estos detalles para no olvidar de algo. ¿Ok? Perfecto. Ok, ya son 17 horas y 33 minutos. Acá en Brasil, una hora y 30 minutos de tallar. Que creo, sí, nos darán los datos de altitud y longitud. Sí, sí, no se preocupe, Marcelo. Nosotros vamos a fornecer todos los detalles que necesita utilizar. Y, claro, que muchos otros estarán libres para hacer, manipular ciertos, para construir este proyecto. Adriana, ¿le gustaría compartir? ¿Dantón? ¿Tiene un minuto más para Adriana? Sí, 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 sí. ¿Por qué, Adriana? Entonces, por favor, puede compartir su proyecto con nosotros. Sí, muy bueno. Bueno, bonito. Infelizmente, lo mejor es que no permite colocar banderitas, banderitas del país, así, escribir el nombre de la agencia espacial de su país. Y, motor a 8, estabilidad de 1,22, 28 metros, 40 gramos. Muy bonito. Perfecto. Perfecto. Ok, perfecto. 105. Un poco más que 150 de apogeo. Perfecto. Está muy bien. Correcto. Muy bien, Adriana. Gracias. Bueno, acreditamos que los otros también están muy bien preparados en la utilización del Open Rocket. En la próxima reunión con Dantón, que está en el día de la prueba, ¿cierto? Tienen que trabajar en equipo, ¿cierto? Tres personas, uno de cada país. Los tres tienen que abrir, por ejemplo, un Open Rocket, compartir las pantallas y así. Trabajar en la construcción de un buen proyecto, que tienen que cumplir los objetivos de la prueba, ¿cierto? Y después, al fin, claro, tienen que salvar, grabar, ¿no? El activo para enviar a nosotros. Álvaro tiene una pregunta. ¿Una pregunta? Sí. ¿El centro de presión tiene que ir siempre en el motor o que quede antes del centro de gravedad? Siempre el centro de presión tiene que estar antes de... Desculpa, el centro de presión tiene que estar después del centro de gravedad. La posición no importa si es en el motor o fuera del motor, no tiene problema. Solo la posición relativa entre los dos. Centro de gravedad adelante, centro de presión atrás, ¿ok? Y la distancia entre los dos, entre 1 y 1,5 hasta 2 calibres, que son los diámetros, ¿no? Que son el diámetro. No mucho porque va a quedar un foguete también muy sensible al viento lateral, ¿ok? Los otros factores afectan un mayor apogeo. Los factores que afectan un apogeo serán la inclinación, cuanto más próximo de la vertical, será mayor el apogeo. Y la masa, cuanto menor la masa del cohete, también será mayor el apogeo. Y el arrastro aerodinámico, la fuerza aerodinámica, la resistencia del aire, cuanto mejor por la forma de la coifa. Y ahí ustedes pueden intentar, pueden hacer un ejercicio, el mismo cohete. Que modifiquen un poco la forma de la coifa, una coifa más con una punta, un cone o una parábola. Una de ellas será mejor que tendrá un menor arrastro, ¿ok? Entonces, son los paráboles. La masa, la inclinación, la elevación del lanzamiento, y la forma de la coifa. Y también, claro, el diámetro del cohete. Un cohete con un diámetro más grande, tiene más arrastro. Entonces, tiene un desempeño un poco menor. Y el centro de gravedad queda en la arriba, es mucho más probable tener una mayor estabilidad. No, no siempre, porque si tenemos una distancia muy grande entre los centros de gravedad. Por ejemplo, si tenemos un centro de gravedad próximo, donde estoy asegurando el modelo, y el centro de presión mucho abajo, tenemos una distancia muy grande entre los dos. Entonces, lo que acontece, un viento lateral, consideramos que está aplicado en el centro de presión. El momento que va a perturbar el cohete es muy grande. Entonces, un pequeño viento lateral va a desviar el cohete mucho, ¿ok? Y una pequeña distancia va a desviar poco, ¿ok? Entonces, no muy grande, no negativo, la distancia entre los dos, ¿ok? Por lo mínimo, el diámetro del cohete. La separación del centro de presión y centro de gravedad. El mínimo, el máximo diámetro del cohete. Cierto, ok, gracias. Ok, entonces creo que es suficiente. Madalena no está más presente. Y Marcela no consiguió llegar a tiempo de participar del taller, porque está en la carretera manejando su vehículo hasta ahora. Entonces, creo que por ahora es suficiente. Agradecemos mucho, mucho al doctor Danton. Parabenizamos a todos los estudiantes que utilizaron el software, que compartieron con nosotros su proyecto. Y deseamos a todos ustedes mucho gusto en la prueba, ¿cierto? Eugenio, ¿quieres hablar de alguna cosa? ¿De noces? No. No. Ok. Ok. Gracias. Parabeniz, parabéns, 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 estudiantes. Ok. Gracias, Eugenio. Muy bien. Gracias a todos ustedes. Tienen un buen final de semana. Gracias, Danton. Y vamos a hablar después sobre la prueba. Ok. Perfecto. Segunda fiesta. Ok. Ok. Adiós a todos los estudiantes. Adiós. Adiós. Parabéns a todos los estudiantes. Muy bueno. Cierto. Hasta la próxima. Exacto. Adiós. 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 Adiós.